Este podcast llega a ti, presentado por Bayer. ¡Arráncate, compá! Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Mi Cultivo Radio. Episodio 19. Maíces ganadores. Solución integral Bayer para maíz. Bienvenidos amigos agricultores al episodio 19 de Mi Cultivo Radio. Es un placer saludarlos de nueva cuenta. El día de hoy, tenemos un gran programa, ya que conoceremos todos los detalles de Maíces ganadores, la nueva solución de Bayer para la protección de cultivos de maíz durante toda la temporada. Iniciamos. Resumen del episodio. Hoy platicaremos con Juan Carlos Terrazas, especialista en protección de cultivos Bayer, quien nos explicará en qué consiste la solución Maíces ganadores, qué productos la integran y cómo te ayudará a mantener tus cultivos de maíz protegidos durante toda la temporada. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Hola Juan Carlos, bienvenido al episodio 19 de Mi Cultivo Radio. Qué alegría tenerte una vez más con nosotros en el programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto poderlos acompañar nuevamente. Sé que muchos de nuestros escuchas ya te ubican muy bien por otros capítulos donde nos has acompañado, pero para aquellos que no, por favor ayúdanos con una breve presentación. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Terrazas Portillo. Soy agrónomo de desarrollo de mercado para Bayer. Cuento con 24 años en el ambiente de la sanidad de los cultivos. Radico en el centro del país atendiendo un gran número de cultivos. Juan Carlos, este episodio es muy especial, ya que platicaremos de la solución integral que Bayer ofrece a los agricultores de maíz para mantener sus cultivos sanos y protegidos durante toda la temporada y que a su vez les permite proteger su inversión y rendimiento. Hablamos de la solución Maíces Ganadores, protección para una gran temporada. Así es. Sabemos que hay muchos problemas de plagas, malezas y enfermedades a las que los productores se enfrentan en cada temporada y es justo por eso que en Bayer estamos enfocados en brindarle a los agricultores una solución robusta y que sea integral, que sea adaptable a sus necesidades, que les ayude a controlar eficazmente estos problemas y sobre todo que les permita alcanzar su principal objetivo, que es proteger su rendimiento, proteger el cultivo y con ello su inversión y claro, obviamente su rentabilidad. Juan Carlos, por favor platícanos entonces de Maíces Ganadores. ¿Qué es y en qué consiste esta solución de Bayer? Sí, claro. Te comento, Maíces Ganadores es la solución integral de Bayer que permite proteger el cultivo durante cada etapa de crecimiento. Obviamente esto es desde la siembra hasta la cosecha, asegurando su óptimo desarrollo y maximizando su potencial de rendimiento. Por lo tanto, Maíces Ganadores consiste en una protección integral del cultivo. ¿Pero por qué integral? Bueno, porque Maíces Ganadores, los agricultores con esto podrán hacer frente a los principales problemas que afectan al cultivo durante todo el ciclo. Y como todos sabemos, el gusano cobollero es la principal plaga a vencer durante la temporada. ¿Por qué? Porque afecta la funcionalidad del cultivo al destruir las hojas, alimentándose y afectando la generación de energía, lo que se refleja en la pérdida de rendimiento en el cultivo. Estas pérdidas van a depender mucho de las condiciones del clima, pero pudieran ser entre un 20 y un 70 por ciento, también dependiendo de las acciones que tomamos en el campo. Pero esto daña seriamente la utilidad del agricultor. ¿Sabes que en todo México para el control de esta plaga sin tierra tiene más de 2 mil millones de pesos al año? No, no lo sabíamos, pero muchas gracias por el dato, Juan Carlos. Sí, y esto es importante porque con la solución maíces ganadores de Bayer, el agricultor puede hacer frente a esta plaga, pues con la dupla de Bayer. ¿Cuál es esta dupla? Acceleron y Clavis. Si hablamos de gusano cobollero, Acceleron y Clavis, decimos que es la dupla perfecta. ¿Por qué? Porque se complementan de una manera extraordinaria, evitando el establecimiento de esta plaga destructiva, ya que Acceleron protege en la primera etapa del cultivo, evitando el daño, evitando el establecimiento de la plaga, y cuando la población del gusano empieza de vuelta a quererse establecer, pues entonces Clavis detiene su actividad. Ya. Clavis es el nuevo insecticida de Bayer, desarrollado exclusivamente para el control del gusano cobollero, con una acción inmediata sobre huevecillos y larvas. Y aquí es importante hacer un paréntesis cuando hablamos de acción inmediata. Esto es fundamental. En la actualidad no necesariamente tenemos que ver que la plaga caiga de la planta al momento de la aplicación. Lo que tenemos que ver es que la plaga deje de alimentarse inmediatamente. Y cuando hablamos de acción inmediata nos referimos a esto. Posteriormente paralizará y secará la larva y los huevecillos, pero de entrada ya evitamos un daño al quitarle la capacidad al gusano cobollero de alimentarse del follaje. Esta acción inmediata es también con un control prolongado y una protección efectiva de hasta 14 días de protección. Esto por sus dos modos de acción, evitando el daño y la pérdida de rendimiento. Hay que también recordar que Acceleron, el tratamiento incorporado a las semillas de Bayer, protege a las plantas al momento de la germinación contra enfermedades y plagas de suelo. Esto proporciona un gran vigor, sanidad y un mayor número de plantas productivas, aumentando el potencial para mejores resultados y rendimientos del cultivo. Muy bien, Juan Carlos, entonces, primeramente, la solución maíces ganadores es protección contra gusano cobollero con Acceleron y Clavis, la dupla con la que mantendremos eficazmente controlada esta voraz plaga desde la siembra y hasta etapas B5 a B6, ¿cierto? Así es, así es. Ahora bien, con maíces ganadores también tenemos la protección para problemas de malezas. Ok. Y este problema de malezas se presenta año con año en los cultivos, ya que con esta solución contamos con herramientas para el control de estas malezas desde antes de que se siembre el cultivo o al momento de la siembra. Ok. Afectando las semillas de la maleza con gran respeto al cultivo, evitando la competencia por nutrientes, agua, espacio, luz desde el inicio, evitando pérdidas importantes en el rendimiento y con ello se mantiene el control por más días prácticamente hasta el cierre del cultivo, acompañando de manera oportuna con herbicidas poseemergentes en el caso donde las malezas son de difícil control y requieren de un manejo estructurado que impida la pérdida de recursos que la planta necesita para ser productiva. Ya. Es por ello que es fundamental en cada caso hacer un manejo integrado con esta solución de maíces ganadores de Bayer donde se atiende el control en preemergencia y manteniendo este con la poseemergencia para mantener libre de malezas al cultivo en un periodo crítico de crecimiento y evitar las pérdidas que son pérdidas silenciosas de rendimiento para los agricultores. Ya, nos queda muy claro. La solución integral maíces ganadores de Bayer presenta grandes alternativas para cada uno de estos momentos, tanto en la preemergencia como en la poseemergencia. Si, por ejemplo, hablamos de la preemergencia, pues podemos mencionar a Jarnes, a Jarnes Extra, donde cada uno presenta características muy interesantes en cuanto a espectro de control que nos ayudan a proteger al cultivo de la fuga de estos elementos que necesita para la producción de energía y con esto el rendimiento. Por otro lado, tenemos a Dengo, un producto que nos ayuda en diferentes vías a detener la germinación y la prosperidad, digamos, de las malezas dentro del cultivo, ¿no? Detiene el desarrollo antes de que puedan causar daños al cultivo. Y fíjate que algo bien importante que hemos encontrado y es parte de nuestra recomendación, que hay lugares dentro del país donde el control de malezas es muy complicado por la diversidad, por la agresividad de estas malezas y por algunos antecedentes de resistencia de algunas especies a los herbicidas, digamos, convencionales. Entonces, en esos lugares nosotros hemos trabajado muy fuerte con la mezcla al momento de la siembra de Jarnes Extra o Jarnes con Adengo, lo que nos ha llevado a tener excelentes resultados con prolongados periodos de control y con evitar la pérdida por competencia de las malezas al cultivo, ¿no? Obviamente, hay lugares donde necesitamos hacer el manejo integrado, como lo mencionaba anteriormente. Lugares donde tenemos que hacer la aplicación en preemergencia, pero también tenemos que ir con un tratamiento en postemergencia. También hay lugares donde solo se utiliza la preemergencia y con esto llega el cierre del cultivo y pueden salir, pero hay lugares donde tenemos que hacer el manejo integrado. Cuando hablamos de postemergencia, hablamos ya cuando la maleza empieza a ser visible en la superficie del suelo. Y ahí tenemos grandes herramientas dentro de esta iniciativa de solución integral de Bayer, Maíces Ganadores, donde las grandes herramientas son Laudis y Meister, donde el Laudis es una herramienta que ha sido muy exitosa a través del tiempo, puesto que tiene una gran selectividad con el cultivo, que es esto que nosotros podemos utilizarlo en cualquier momento sobre el cultivo y sin que tenga ningún daño o ninguna reacción ante el tratamiento, ¿no? Y aparte, es un producto que es contundente con el control de un amplio espectro de malezas que están presentes en el cultivo de maíz. Y por otro lado, tenemos Meister, que es una herramienta muy útil para el caso de malezas que pueden ser de difícil control. Aquí tenemos también de que si el espectro es un espectro de malezas complicado para su control, podemos unir las fuerzas y las características de control que tiene tanto Laudis como Meister y poder lograr el objetivo, que es mantener un cultivo sano de malezas, evitando la competencia y la absorción de recursos, por parte de estas que le quiten al productor la posibilidad tener un rendimiento exitoso, ¿no? Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, para que les quede claro a los escuchas, Maíces Ganadores también es protección contra malezas pre- y post-emergentes con Adengo, Jarnes, Jarnes Extra, Laudis y Meister. Para continuar, Juan Carlos, por favor cuéntanos ¿qué más ofrece a nuestros agricultores la solución Maíces Ganadores? Pues mira, el tercer campo tiene que ver con las enfermedades. Ya. Sí, finalmente Maíces Ganadores de Bayer también es protección contra enfermedades y otras plagas. Desde la siembra, la semilla que ya viene tratada con Acceleron está protegida contra enfermedades de suelo y en las siguientes etapas, ConsysMax dará la protección que requiere el cultivo contra enfermedades foliares. ConsysMax, con un amplio espectro de enfermedades a controlar que pueden afectar el cultivo de maíz, tiene una gran, gran actividad preventiva, curativa, con un efecto rápido, prolongado, al contar con un doble modo de acción para una protección que es uniforme y que es contundente, lo que ayudará a tener plantas muy sanas con un mayor vigor y con un mayor rendimiento. ConsysMax además cuenta con un favorable perfil toxicológico, ecotoxicológico, lo cual es muy importante en la actualidad y esto lo convierte en una excelente herramienta para el manejo de la resistencia. Y si otras plagas afectan el cultivo, como por ejemplo picudos, pulgones, arañas, gusanos, bueno, pues con maíces ganadores de Bayer también podrán controlarlas. Por ejemplo, problemas de picudo que se ha incrementado en los últimos años en algunas regiones del país, pues Bulldog controla con una sola aplicación, actúa tanto de contacto como por ingestión. Es muy ideal para el manejo integrado de plagas porque tiene una excelente actividad. Es una molécula, digamos, con una pureza sin igual y con una contundencia en el control. Por ejemplo, Muralla Max, un insecticida sistémico que también actúa de contacto. Este tiene acción sobre adultos y estados inmaduros de insectos chupadores, como sería el caso en el cultivo de maíz del pulgón. El pulgón ha sido un problema que se ha incrementado también en algunas zonas de una manera espectacular. Pero también tiene un efecto sobre otras larvas del epidóptero, por ejemplo, algunos coleópteros que también afectan el desarrollo óptimo del cultivo de maíz. Y, por ejemplo, si hablamos de un problema que es muy fuerte también en algunas otras regiones, como es la araña roja, pues sin duda ahí tenemos al campeón, ¿no? Al experto en el control de araña roja, que es Oberon. Oberon, como una herramienta para ayudar a los productores a evitar perder la eficacia del cultivo mediante el ataque de la araña roja, Oberon tiene una sobresaliente eficacia sobre ácaros, ¿no? Entonces facilita el control de campo, tiene un periodo de protección muy prolongado, es muy compatible con los insectos benéficos, que en esto es fundamental, porque los insectos benéficos nos pueden ayudar a mantener en control a otras plagas. Entonces esto es muy bueno para el productor, ¿no? Es muy seguro para el cultivo, es seguro para las personas quienes lo están aplicando y por eso lo hace una gran solución para estas plagas que son los ácaros, ¿no? También, permíteme comentarte, de Decisforte, ¿no? Que también es parte de las herramientas interesantes que tiene esta solución integral, ¿no? ¿Qué te puedo decir de Decisforte? Es un insecticida que mejora la acción con una potencia y una efectividad a dosis bajas para el control de larvas del epidóptero, o sea, el maíz, por ejemplo. Es un producto que no representa peligro para la fauna benéfica, que dentro de las características que necesitamos en la actualidad, este es fundamental, que te da una inmediata acción de derribe, una gran adaptación en climas calurosos, que generalmente es el clima donde se está desarrollando el cultivo de maíz, pero este efecto de poder aplicárselo en climas calurosos se da porque tiene una tasa mínima de vaporización, tiene un efecto lipofílico, que facilita la penetración en plantas, en insectos, es amigable, a pesar de ser un piratroid, es muy amigable con el medio ambiente, tiene un gran respeto por la fauna benéfica y pues también muy importante por las personas que lo aplican. Gracias, Juan Carlos. Creo que está muy claro. Maíces ganadores también es protección contra otras enfermedades y plagas con Consist Max, Bulldog, Muralla Max, Oberon y Decisforte. Correcto. Tomando en cuenta todo lo que hemos platicado hoy acerca de los tres tipos de protección de maíces ganadores, el cultivo estará protegido en todo momento al usar esta solución de Bayer. Pero, por favor, Juan Carlos, cuéntanos qué representa todo esto para los agricultores. ¿Cómo los beneficia? Completamente de acuerdo contigo, el ciclo del cultivo va a estar protegido, se van a garantizar los resultados en la cosecha, pero sin olvidar que la solución integral maíces ganadores de Bayer ayuda a nuestros agricultores a optimizar recursos, lo que en este momento es de suma importancia para la productividad. Va a asegurar la funcionalidad de cada una de las plantas y su normal desarrollo durante todo el ciclo del cultivo, lo que dará con esto un gran rendimiento, una gran calidad al momento de la cosecha, lo que le va a dar beneficios económicos muy grandes a los productores y la posibilidad de optimizar recursos en cuanto a la protección de la sanidad de la planta. Como siempre, muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencias con nosotros, Juan Carlos. Perfecto. Amigos agricultores, ya lo oyeron. Con la solución Maíces Ganadores de Bayer es un ganar-ganar. Ganan los cultivos y ganan ustedes. Con la protección total que brinda la solución Maíces Ganadores durante toda la temporada. Juan Carlos, ¿tienes algunas palabras más para nuestros escuchas? Que en el campo es importante en este momento ser eficientes. Ser eficientes en la utilización de los recursos, ya que pues esto va a ser la base del éxito ante los retos que vive nuestra agricultura. Atender cada uno de los problemas que aquí mencionamos de manera oportuna es fundamental. Para esto es muy importante tener a la mano las mejores herramientas para lograrlo. Y aquí es donde Maíces Ganadores de Bayer presenta una excelente propuesta para lograr este objetivo. Y antes de despedirme, decirle a nuestros agricultores que se acerquen al equipo de Bayer, quienes siempre estaremos dispuestos para brindarles las mejores recomendaciones para lograr juntos su éxito. Queremos acompañarlos, queremos estar con ustedes y pues sobre todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, gracias. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Resumen del programa. Juan Carlos Terrazas, especialista en protección de cultivos, nos platicó de Maíces Ganadores, la solución de Bayer que te ayudará a mantener tu cultivo protegido durante toda la temporada, para que así le permitas alcanzar su máximo rendimiento. Deseamos mucho éxito a todos los agricultores maiceros que ya empezaron o están por empezar esta gran temporada 2022. Recuerden que con Maíces Ganadores de Bayer, su cultivo de maíz contará con toda la protección que necesitan para alcanzar su máximo rendimiento. Si tienen dudas o sugerencias, escríbanos en la sección comentarios de YouTube de este video para abordarlas en los próximos episodios. ¡Hasta pronto! Mi Cultivo Radio, el lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Bayer, el logo de Bayer, Acceleron, Clavis, Adengo, Jarnes, Jarnes Extra, Laudis, Meister, Consist Max, Muralla Max, Bulldog, Oberon y Desis Forte son marcas registradas de Grupo Bayer, derechos reservados, Bayer, México, 2022. Clavis y Desis Forte, categoría toxicológica 3, peligro, Jarnes, Jarnes Extra, Laudis, Meister, Consist Max, Muralla Max y Bulldog, categoría toxicológica 4, precaución, Adengo y Oberon, categoría toxicológica 5, precaución, permisos publicitarios, 1633-0020-1A-1698, 2033-00-201-A-0134, 2033, 00-201-A-077-4, 2033-00-201-A-2148 y 2133-00-201-A-2298. Precaución, productos ligeramente tóxicos, no se dejen al alcance de los niños, lea previamente las instrucciones, cualquier uso distinto al autorizado, será sancionado conforme a la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales. Para más información, entra a www.micultivo.bayor.com.mx. Las opiniones expresadas por las personas que aparecen en este video son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no reflejan la postura, puntos de vista u opinión de Bayer de México S.A.D.C.B., o cualquiera de sus filiales o empresas del mismo grupo de intereses corporativos y económicos, ni de sus empleados, directivos o administradores. Las opiniones expresadas por las personas que aparecen en este video